Vamos a compartir la palabra del cura párroco de la localidad de Puerto Tirol. Estamos hablando de Hernán Gómez Pérez. Así es. Porque este fin de semana, y luego de la situación pandémica, vuelve la tradicional conmemoración religiosa. Exactamente, estamos hablando de la festividad de Santa Rita, con todo lo que ello implica, con la procesión, luego de dos años, se vuelve otra vez a la presencialidad. Así que tuvimos esta posibilidad de dialogar con Hernán Gómez Pérez, que nos contaba diferentes cuestiones que hacen a lo que va a suceder este próximo fin de semana. Vamos a escuchar y a saber lo que realmente va a pasar este fin de semana. La verdad que es un año, decimos, lleno de gracia por el hecho de poder volver a la presencialidad. Aquí en la parroquia estamos con el padre Carlos de la Mea, acompañando pastoralmente las actividades de este 22 de mayo. Es como volver a caminar. Esa es la sensación que tenemos, porque volvió otra vez este torbellino de andar y correr y ir para poder organizar y que todo esté dispuesto para recibir a los peregrinos. Nosotros arrancamos nuestras actividades el próximo 21 de mayo a las 23 horas con el Rosario Luminoso por la Vida. Este rosario se va a hacer en la explanada del templo, es decir, en la plaza frente al templo, y de ahí a las 0 horas tenemos la primer misa del día 22. Después, durante la jornada de la mañana, tenemos desde las 7 a las 9 a las 11 celebraciones de Eucarística, con la particularidad que de las 11 de la mañana va a ser la misa presidida por el arzobispo de resistencia, Monseñor Duz. Después, a las 15.30, comenzamos la procesión por las calles del pueblo y finalizada la procesión, alrededor de las 17 y 30 horas más o menos, vamos a celebrar la misa donde pedimos por las familias. A las 18 y 30 celebramos la última misa afuera, es decir, en el escenario, en el altar mayor, y a las 20 concluimos este itinerario de celebraciones eucarísticas, ya celebrando la misa dentro del templo, donde vamos a rezar especialmente a Dios, dando gracias por todo lo vivido el 22 de mayo, pero también pidiendo especialmente por nuestro pueblo. Teniendo en cuenta las experiencias que han realizado los años anteriores y teniendo en cuenta la particularidad también de este año de volver a la presencialidad, ¿cuánta gente proyectan que va a estar presente durante este día? Teniendo en cuenta los años donde tuvimos presencialidad, el promedio siempre es entre 120.000 y 150.000 personas. Este año suponemos que después de dos años de no tener presencialidad, de no poder participar, estará más o menos en esa cantidad de gente. Algunos quieren asustarnos y nos dicen un poco más, pero el promedio es más o menos 150.000 personas, la que se espera este próximo 22. Teniendo en cuenta que es domingo, entonces también la gente ya desde el viernes comienza a venir a visitar el templo. ¿Qué recomendaciones justamente brindarle a la gente que se quiera acercar a la parroquia durante esos días? Bueno, en principio tener siempre presente que, si bien tenemos ya la posibilidad de poder reunirnos, de poder encontrarnos y de poder participar presencialmente, la pandemia aún no termina. Entonces, en cuanto tengamos la posibilidad, mantener siempre los recaudos del barbijo, por más que ahora quieran de a poquito ir sacándolos, pero tener el barbijo, alcohol en gel, todos los cuidados sanitarios propios que uno debe tener. Y sobre todo también tener en cuenta que al haber tanta gente, el cuidado de los bienes personales. Si bien contamos con el auxilio y la colaboración de la policía del Chaco, que va a estar constantemente con los móviles, tanto de la montada, la policía rural, los policías en moto, vehículos, y también los agentes a pie, para la seguridad, pero siempre uno tiene que tener el cuidado de sus bienes personales.